Siempre se puede perder algún partido y qué mejor que perder de esa forma. Llega el equipo al Estadio de la Cerámica, estamos viendo las imágenes de nuestros jugadores. Morales, perdón. No, 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 estando de acuerdo con Miguel Ángel, el problema es que viene el de perder. Y el Madrid 2 no se puede permitir y la situación tuya que te están metiendo ahora por detrás ya es de presión. Cuando tú antes eras el que marcaba la distancia y no pasaba nada, ahora sí que se aprieta. ¿Por qué no vamos a hablar del partido que te queda? Porque hasta que llegue vamos a seguir ahí y esa es la presión que todo el mundo va a contar. Es que se mejor meterlo ni en cuenta. Esa es la historia, entonces hoy tú tienes la presión, no la ha metido el Barcelona y tú tienes que ganar sí o sí en media real. Más allá de que el Real Madrid esté jugando bien, mejor que el otro día, menos esos minutos, sí que está jugando fenomenal. Pero hay que terminar con esos dos errores que tuvimos. Yo prefiero siempre tener presión do que tener una distancia de 5 o 6 puntos al segundo que te relajas mucho. Es normal, es una base psicológica, ¿no? Y yo creo que teniendo esa diferencia mínima con el segundo que nosotros tenemos que ganar, yo creo que la motivación del jugador es más alta. Y hoy se va a notar, no sé, el resultado del partido. Pero si va a haber un Madrid, jugar como estamos jugando desde el inicio de la temporada. Yo creo que si hicimos dos partidos malos, tantos que hemos jugado, ha sido mucho, o sea, es un equipo... O sea, acaso dos y además no se perdieron, que fue uno en casa contra el Sporting y otro en casa contra el Villarreal, posiblemente, que se consigue el empate. Porque luego, por ejemplo, se empató en Las Palmas donde se hizo un partidazo, en Sevilla se perdió y se jugó muy bien, en Valencia se jugó muy bien, se jugó muy bien. Un caso muy paralelo el del Valencia y el del Sevilla, además. Dos partidos en los que el Madrid domina por completo, hace de los mejores partidos de la temporada fuera de casa y no acaba llevándose el resultado, ¿no? Y luego a veces... Es lo bonito también del fútbol, ¿no? Sí, es lo bonito. Y luego... Efectivamente. A veces también el empate en Barcelona, incluso ganar, y al Deportivo también le ganas en el último minuto. Esto es lo bonito a veces que la gente... Nos pensamos que la Liga es fácil y que la va a ganar el Madrid y que se la va a llevar al de siete, ¿no? Lo importante también de esto es aprender que cuando gane la Liga va a ser una Liga dura, que el Real Madrid y la gente lo va a ganar. Lo dice Ciudad en todas las ruedas de prensa, es que nadie te va a regalar nada y va a ser complicado, aunque sigas ganando partidos, aunque consigas volver a ser líder. Pero, por ejemplo, nos remontamos a la temporada anterior, cuando Ciudad se hace cargo del equipo y comenta que la Liga ni mucho menos está decidida. Acuérdate que en el momento en que se juega en el Nou Can, en ese instante el Barcelona, cuando marca y se adelanta, se pone a trece puntos. Y luego en el último partido del campeonato, durante quince minutos, el Madrid era campeón de Liga, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente ni se puede sacar las jornetas e irse de fiesta uno cuando se sacan tres o cuatro puntos, ni lo contrario, ¿no? Y evidentemente una Liga, como ya sabemos, y la historia si no lo ha demostrado, va a estar reñida hasta el final. Y lo importante es que tú seas ahora mismo el dueño del negocio, de la llave, si las llaves las tienes tú, porque depende de ti mismo ahora. La competición la tenemos en nuestras manos, o sea, hay que saber ahora, controlar, gestionarlo. Sí, pero yo creo que es un acierto de lo que habéis comentado antes, de no contar con el partido aplazado que queda. No, 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 es que cuando llegue, llegue. Como si no existiese. Luego hay que jugarlo, ojalá se gane, serán más tres puntos, pero como si no existiese ese partido. ¿Sabes cuál es el problema? Si no pensamos, si no pensamos que vamos a Vigo y vamos a ganar, va a pasar lo mismo que va a pasar en Valencia. Exacto. ¿No? Yo creo que es importante ganar hoy. Es importante en el partido aplazado contra el Celta ir ahí y ganar el partido. Y además te voy a decir una cosa, Roberto. Ganar los partidos de acá. Eh, más hay que ser así. Roberto, te voy a decir una cosa. Y tal y como se está poniendo el calendario, ese encuentro frente al Celta posiblemente no se jugará hasta la penúltima jornada del campeonato nacional de Liga. Exactamente. Justo tres días antes de que se...